¿Cómo dice Bazán? ¡Ay, papa! ¡Ay, papa argentino! ¡Bergoglio! ¡Ay, júbilo! Estaba como Jordano, no podía ponerlo verlo. ¡Bergoglio! ¡Bergoglio! ¡Ay, papa argentino! ¡Y se va a llamar Francisco! Ya veo un parecido entre Bazán y Alberto. No, porque Alberto no lo ve. Sí. ¡Ay, papa! ¡Ay, papa argentino! ¡Bergoglio! ¡Bergoglio! ¡Ay, papa argentino! ¡Es un hombre bueno! ¡Ay, sorpresa! ¡Hay júbilo entre los argentinos! ¡Yo tengo información de Bergoglio! ¡No, no, no, no! ¡No, por favor! ¡Hay 10 años y hay 10 millones de videos! ¡No! ¡Muchas cosas! ¡Muchos pebetes que no se comen, chicos! ¡No, no, no! ¡No tienen jamón y queso! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!